...pero también agradecerle por su hospitalidad a Santa Marta, a esta quiero que acompañe el señor agente Edilberto Espinosa, por favor, que nos acompañe por favor, venga, el señor agente... ...y los caballeros de la monta, bríndenle el aplauso a Jerez Juárez, venga mi hermano, precisamente la gira en México ha estado dura y era del estado de Hidalgo, hoy está... ...estos son los destructores de Julián Ja Guerrero, el señor Guillermo Campo... ...señoras y señores, muchísimas gracias... ...vale, bueno mis amigos, gracias a Don Memo por estar aquí... ...y un agradable aplauso a Don Juan Cuomo... ...e ...ya entregamos los resultados, señorera! ...cuéntale! ¡Vamos mi banda! ¡Échale! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Fuelta! 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 Se le va, se le va, dígselo, dígselo, el segundo amado, el segundo amado, un chico. Música ¡Gracias! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Gracias! ¡Fuerza Sayerea de Guanajuato lucha! Una voz en la datadadera se Petersburg la urna ¡Fuerzaany me viene suena! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!